¡Oh! ¡Dio! ¡Dios! Y no sé qué va a pasar, así que, gente Vamos a verlo 3, 2, 1, play Nos hace como siempre el típico previously Y ahora ya empieza el capítulo Plano del tráiler Esto es muy bueno, gente Esto es muy bueno Tío, la música ¡Qué barbaridad, eh! No va a hablar, eh, no va a hablar el ninja Este debe ser, eh... Mandado por el alcalde Ya tienen un rancor, ¿no? ¡Dios! ¡Vamos a ver el rancor! Mira que le dije a mi hermano Es posible que veamos al rancor en este segundo capítulo Pero claro, está muerto Entonces no lo sé ¡Dios santísimo! Los sonidos, todo, tío Claro, no hay rancor No lo hemos visto Lo vamos a ver en la temporada, seguro ¡Qué bueno! ¡La música, tío! ¡Tremendo! ¡Dios! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cómo me mola la ciudad esta, eh Dios santísimo ¡Eh! Los acordes de Boba Fett Cuando sonaban en Mandalorian ¡Qué bueno! Esas miradas de respeto por la gente ¡Ojito, eh! Cómo mola esto, eh Cómo mola Este tío se lo pasa muy bien El mayordomo del alcalde, tío Ahí está El alcalde ¡Dios! Cómo mola Cómo se ve, tío ¡Qué pasada, ¿no? Cómo la ha matado, tío Cómo mola verlo en live action, tío ¡Qué barbaridad, ¿no? Madre mía Ese está muertísimo, gente ¡Qué bueno es esto! ¡Gente, es increíble! Me encanta que hablen de dirigir familias y todo esto Porque precisamente ayer vi el padrino y es muy de eso, ¿no? Y es maravilloso ¿Va a venir un hat o qué? Madre mía, el ambiente, tío ¡Qué barbaridad! ¡Wow! ¡Los hat, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura, ¿no? ¡Tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo se ve, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura, ¿no? ¡Dios, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura, gente! ¡Dios santísimo! ¡Estoy flipando! ¡Qué barbaridad! Con los tambores y ahora se lo llevan, tío ¡Qué locura! ¡Mira el Wookie, tío! ¡Dios santísimo! ¡Es una locura! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Estoy flipando! Y ahora volvemos a los flashbacks Mira, les está enseñando el jaca Pero en este caso son ellos los moradores que le están enseñando Boba Fett ¡Cómo mola esto, gente! Se nota que el presupuesto ha mejorado en este capítulo, ¿eh? ¡Ay! ¡No me digas que hay un Dragon Crate por ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! Se les va a ir de presupuesto si meten un Dragon Crate, tío Parece más una barcaza, ¿no? Es una barcaza ¡Oh, qué bueno! ¡La música, tío! ¡Eh! ¡Son los Pyke! Está súper basada en lo que escuchamos en Han Solo Son los Pyke, tío ¡Dios santísimo! ¡Wow! Me ha recordado muchísimo a cuando llega Anakin con Shmi Tras que los moradores la maten, precisamente Yo creo que está hecho a propósito ¡La música, tío! ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada de serie! Esto es otro nivel, tío ¡Piratas! Con sus motos Me ha parecido que los del tren eran Pyke A lo mejor ha sido una fumadita mía Pero me ha parecido ver a un Pyke Posiblemente haya sido una fumadita mía, gente Y bueno, estos son los amigos de lo que Skywalk era Que vimos en una escena eliminada de episodio 4 ¡Dios! ¡La música, gente! ¡Qué barbaridad! ¡Mira las caras, tío! ¡De Boba Fett! ¡Qué brutalidad! ¡Dios! ¡Eso duele! ¡Wow! ¡Cómo mola con la música y llevándose las motos, tío! ¡Qué locura! ¡Cómo mola! Ha subido el presupuesto en este capítulo Se nota mucho ¡Qué bueno, tío! ¡Qué locura! ¡Ajajaja! Como un vaso a la cara de... Te mueras tremendo Esto es maravilloso, tío ¡Tremendo! ¡Qué locura, tío! ¡Oh, qué bueno! Se lo ha quitado y... ¡Dios! ¡Cómo mola! Ahora comprobaremos si son Pyke o no Yo creo que sí ¡Dios! ¡Cómo mola esto, tío! ¿La música? Yo creo que sí que son Pyke, ¿eh? ¡Sí son! ¡Lo sabía, gente! La música Que sonaba en solo con las especias muy parecidas A los mismos coros ¡Qué bueno es esto, tío! ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡Cómo está hecho esto, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Dios! ¡Cómo mola! ¿Les va a abrasar con el motor? ¡Qué peligro tiene Boba ahí! ¡Dios! ¡Me encanta porque ese droid es como muy ochentero! ¡Y se va como una arañita, tío! ¡Ja, ja! Y ahí tendrán especias, supongo ¡Ah, no! Mira, tienen ara más ¡Hostia, qué bueno! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Son Pyke! Ese es el aspecto de los Pyke, ¿no? Es también diferente a cómo es en animación Es extraño, tío ¡Cómo mola! ¡Qué bueno! ¡Les va a hacer pagar pegaje! ¡Qué bueno es esto, tío! Han arreglado lo que era para mí un poco raro de solo Del aspecto de los Pyke Que eran muy robótico Pero ya está claro Espero que no se acabe el capítulo Vale, no se acaba Quedan más o menos siete minutos A ver qué pasa Está flipando a un bichito ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, chuchuchu! ¡Lo ha metido por la nariz! ¡Vamos! Que la acaba de drogar Pero un... ¡Ja, ja! ¡Oh, qué bueno! ¡Dios! Con el antiguo traje ¿Qué es esto, tío? ¡Qué fumadita es esto, tío! ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto, tío? Es como el Sarla, claro ¡Dios! ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Más de camino, tío! ¡Dios! ¡Oh! ¡Ese era! ¡Dios! ¡Era Daniel Logan! ¿Qué acaba de pasar, tío? Y vuelve como la entrada De un dios, tío ¡Ja, ja! ¿Pero qué? ¿Qué es ese? Esa rama, tío Será con lo que va a hacer Su bastón, ¿no? Digo yo Como una ceremonia ¡Pua, tío! Mira la música Tío, como mola Y es que me encanta Porque es como Hacernos ver Cómo ha llegado En el punto En el que le vemos En Mandalorian Y bueno En el que está ahora ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Es literalmente Como le vemos En Mandalorian, ¿eh? Ahora como que van a forjar La rama de cierta forma, ¿no? Haciendo el bastón De los Tusken Obviamente no es forjar Pero es Digamos Lo Lo que es parecido, ¿no? Como el ritual Cuando se hace Una espada De hierro Pues aquí lo mismo Pero con el bastón ¡Guau, tío! Mira Mira que La música, tío La música, tío Es una maldita barbaridad ¡Me encanta, tío! ¡Qué barbaridad! Se termina el capítulo Efectivamente Me ha molado mucho En este calcio El capítulo Ha sido dirigido Por Steph Green Si no me equivoco Quien dirigió Varios capítulos De Arrow Y la verdad Es que me ha gustado muchísimo Creo que podría haber Tenido un poquito más De la línea presente Pero la verdad Es que ha sido Un puntazo Tener ahí A los Hutt No sé A los Pyke Me ha encantado eso Y, tío Estoy flipadísimo Con esta serie Me está encantando Ver a Boba Fett ¿Quién lo diría? Porque yo antes Boba Fett Me daba bastante igual Antes de verle Mandalorian, ¿no? Y es como ¡Guau! Es increíble realmente El personaje Creo que le han dado Un toque maravilloso Y tengo muchas ganas De la semana que viene No puedo aguantar Tío Esta serie Puede ser muy tucha Y de momento Se lo están guardando todo Pero ya vamos viendo Muchas más cositas Y, tío Me está flipando Se nota que en este capítulo Han puesto más Más dinerito Han puesto más Si bien en el anterior Veía un poquito de CGI Un poquito más flojito En este Es increíble Es increíble, gente Así que, bueno, gente Con muchas ganas De la semana que viene Tenéis en el canal De Perdidos en Hot Un vídeo Pues en el que analiza El capítulo Y yo mañana traeré Un vídeo similar Dando un poco más Mi punto de vista Que cada uno seguro Que puede aportar Un poco de lo suyo ¿Vale? Entonces os recomiendo Pasaros por su canal Y si no estáis en este canal Y no os habéis suscrito Os recomiendo que os suscribáis Para no perderos Nada del próximo contenido Del canal Yo estoy en este momento Disfrutando de la música Que es una maldita barbaridad Así que, bueno, gente Os dejo por aquí Para suscribiros Y no perderos Nada del próximo contenido Del canal Y tenéis por aquí Un vídeo que estoy seguro Que os encantará Así que, gente Nos vemos Y que la fuerza Os acompañe